Bien, hemos hablado de movimiento, movimiento, bueno, antes de movimiento, cantidades. Vamos a decirlo. Cantidades. Cantidades fundamentales, longitud, tiempo y masa. Y cuando combinamos cantidades, cuando relacionamos cantidades, pueden ser otras cantidades que serían derivadas o secundarias. Vamos a decirle, secundarias. Por ejemplo, cuando tenemos una longitud y otra longitud perpendicular a ella, tenemos L cuadrada, y esto es un A. Cuando tenemos una longitud perpendicular a esta área, entonces tenemos L cúbica, sería un volumen. Cuando algo en un sistema de una dimensión cambia de posición, podemos terminar la longitud que separó a ambos puntos, esa longitud. Y si observamos que ocurrió en un intervalo de tiempo, entonces relacionamos L entre T y tenemos ¿qué cantidad? ¿cuál cantidad? L entre T ¿todavía no? Rapidez. Rapidez. R. Paréntesis. Rapidez. Si decimos hacia dónde cambió de posición, entonces, ya más que longitud, aunque lo medimos en unidades de longitud, que son los metros y el tiempo, que son los segundos, entonces, estaríamos hablando de distancia. Y la distancia entre el tiempo, incluso aquí solemos usar T minúscula en lugar de mayúscula, a esto le llamamos velocidad. La estoy poniendo con una B minúscula para distinguirla de la B mayúscula de columna. Además, debemos decir hacia dónde cambió de posición. Por lo tanto, además de la magnitud de la longitud, si esto es una magnitud, las cantidades son 10 magnitudes, la longitud es una magnitud, el tiempo tiene magnitud, la masa tiene magnitud, pero la velocidad, el cambio de posición, donde D es igual a, vamos a decir, si se da en el eje de X. Estamos hablando de la posición final menos la posición inicial, esto sería la distancia, decimos hacia dónde cambió, entonces tiene magnitud y dirección. Yo les decía que también debemos decir, yo podría decir que es una cambio de posición, vamos a decir, estaba aquí en la posición X1 o X inicial y aquí está en la posición X final, bien, y mirámosla con un medidor de altitudes y esta cambio de posición es de 60 centímetros, pero quizá el objeto si el objeto imaginemos que era esta pelota anaranjada, estaba aquí, luego pasó para acá, hay una longitud de 60 centímetros entre la posición final y la posición inicial sobre el sistema de coordenadas X y se movió de esta posición hacia la derecha o de ahora ocurrió que se haya unido de esta posición hacia la izquierda entonces diríamos bueno, fue en direcciones distintas pero también puede ser que se movió 60 centímetros hacia acá o de esta manera entonces la longitud es igual 60 centímetros ahí diría bueno, la dirección ya no es la misma bueno, desde este punto se mantuvo en la posición fija y quizá entonces la dirección en este caso sería horizontal y en este cambio sería vertical puedo ver dos direcciones diferentes una horizontal y una vertical de magnitudes iguales pero aún no sé si se movió hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo es que yo insisto en que le traemos un tercer dato que sería no solamente la dirección que entre paréntesis aquí en este caso sería en x vamos a decir dirección en x o en y sino también otro dato de información que es el sentido y el sentido sería digamos en x podría ser o hacia la derecha o izquierda y en y hacia arriba o abajo entonces ahí me gusta siempre usar este este dato ese dato me da mayor conocimiento y entonces eso ya es si las junto hay un contexto y esos datos son información o es importante que aunque en algunos casos los físicos dicen no las cantidades como la el cambio de posición la distancia y la velocidad tienen dos valores que son la magnitud y la dirección yo lo que digo es que además de la dirección deberíamos conocer yo creo que a la magnitud también le llaman los físicos también le llaman módulo y las cantidades que tienen estas dos o tres propiedades se llaman vectoris que los objetos pueden cambiar de posición en el espacio en un espacio horizontal en un espacio vertical o quizá un espacio plano o quizá un espacio tridimensional también reconocimos que esos objetos que cambian en el espacio pues tienen una tercera cantidad que ya la habíamos visto que es la magnitud pero además yo lo digo la masa la masa que tiene magnitud y la masa es la cantidad de materia y la unidad de masa ¿cuál es? el kilogramo el kilogramo es en las cantidades fundamentales en las unidades del sistema internacional de unidades y tratamos de empezar a entender cómo cómo cambian cómo cambian de hecho para que cambien debe haber algo que las cambie y ese algo esa pelota ahí se queda a menos que haya el acambio por ejemplo este el acambio para es igual que yo no deje caer ahora de una longitud mayor vertical ocurre diferente termina hasta acá vamos a poner que esta sería la posición final de Q2 mientras que la posición final aquí sería esta de aquí fue X1 ¿observamos la diferencia? ¿qué sucede si la dejo espero que salga bien se pueda utilizar lo que veamos no de la primera ni de la segunda sino de la tercera marca lo dejo caer lo dejo gravitar bueno se atravesó el tornillo esta aquí nos perturbo el experimento todavía se encargo del objeto experimental ¿bien? ¿cuál fue la diferencia? X1 fue desde Y1 X2 fue desde Y2 este yoyo tiene una masa por ahí tienen un dato ¿cuál es la masa del yoyo? ¿cuál es la masa del yoyo? 56 56 gramos la masa es de de hecho debemos usar las unidades internacionales no son 56 gramos ¿cuánto es? la masa es igual a 0.056 kilogramos ¿bien? y yo puedo saber cuánto tardó en bajar de Y1 a Y6 si puedo conocer el tiempo partió del reposo y luego comenzó a caer cayó a una velocidad constante recuerden que ya se van a experimentar los objetos nunca caen la velocidad constante al menos en la tierra y si ya vieron el video de la polo 15 bajo por la luna caen ¿cómo decimos? yo puedo calcular la velocidad es el cambio de posición del yoyo entre x2 y x0 cambio de posición puedo medir el tiempo que tal y puedo entonces determinar la velocidad pero la velocidad del yoyo la velocidad del yoyo no es constante quiere decir que hay una diferencia de velocidad respecto al tiempo y esto ¿cómo se llama? ¿verdad? me falta aquí esto es aceleración la aceleración es vectorial el cambio de posición tiene dirección y sentido entonces es vectorial dado que hay un cambio de posición en función del tiempo y eso se llama velocidad ya no rapidez esto es velocidad y esta velocidad cambia en función del tiempo entonces hay una aceleración y la aceleración si la velocidad es vectorial si el cambio de posición es vectorial la velocidad es vectorial si el cambio de velocidad es vectorial entonces la aceleración es vectorial también tiene magnitud dirección y santo y es una masa que está acelerada una masa que está acelerada aceleración vectorial finalmente cuando llega aquí ¿hacia dónde va el hoyo? ¿hacia abajo? va hacia allá ¿ves? por eso es que provoca el movimiento de la pelota hacia allá hacia x1 hacia x2 ¿cuál fue la diferencia entre dejar caer el yoyo de y1 y dejar caer el yoyo de y2 si la aceleración es la misma y la masa es la misma a ver el producto de la masa está siendo acelerada donde a es constante me daría entonces un producto de masa por aceleración igual a una constante no cambia ¿no es? no cambia este producto sin importar si dijo que hay el yoyo de y1 de y2 o de y20 a no cambia la masa tampoco cambia sin embargo si lo dejo caer de más arriba vamos a ver ahí lo más puede es que la pelota se haga hasta o sea se percibra mucho más el fenómeno finalmente la pelota parece que iría mucho más allá de la sea que tenemos algo que nos detiene bueno no podemos soltar si no se cae el pizarro y vamos a tener aquí otro experimento físico distinto este bueno entonces esto no cambia este producto ¿cómo se llama? este producto que provoca el cambio de estado de reposo de la pelota sería entonces una fuerza es una fuerza ¿sí? porque cambia el estado de en el que se encontraba la pelota por la inercia ¿no? cambia la inercia de la pelota ahora fíjense la las masas con cantidad de cantidad que nos define las cosas en el universo tiene una magnitud ya la medimos la medimos por ejemplo en el caso de la pelota de béisbol la medimos en el caso de las pelotas de diferentes que hemos usado en el caso ¿cambia la masa de alguna manera si la cambio de posición o tiene alguna dirección la masa la masa no tiene más que magnitud entonces la masa es una cantidad escalada no importa hacia donde vaya la masa no tiene ni dirección ni sentido entonces es una cantidad escalada no es una cantidad vectorial la aceleración sí no es lo mismo que la masa vaya hacia abajo que la masa vaya hacia arriba la aceleración sería diferente es más ¿cómo es la aceleración cuando yo dejo caer la pelota cuando suelto la pelota así y entonces se mueve hacia abajo pues se ve acelerada hacia abajo en cambio si la suelto pero la suelto vamos a decir así y aquí tuve que ser un poco de trampa empieza a moverse empieza a moverse rápido y de repente empieza a disminuir su velocidad por lo tanto la velocidad tampoco es constante pero mientras que hacia abajo aumenta hacia arriba disminuye la velocidad ¿cómo son las aceleraciones? hacia abajo la aceleración es positiva hacia arriba la aceleración es negativa tienen sentidos opuestos tienen signos opuestos eso me confirma que la aceleración es vectorial ¿bien? de hecho aquí empieza en una cosa una vez que está en movimiento va cambiando su posición va a diminuir su velocidad hasta que llega a una velocidad de cero se detiene está en reposo y luego como está sigue en la tierra o cerca de la tierra comienza a aumentar su velocidad comienza de cero y comienza a aumentar la velocidad por lo tanto pasa una aceleración positiva a una aceleración con una aceleración negativa a una aceleración positiva ¿bien? ahí es lo al revés de una aceleración negativa a una positiva está quedando la pelota la mano no va ok entonces la aceleración también es vectorial la masa no la la masa de la plaza se mantiene constante y además no tiene dirección pero cuando la pelota está acelerada ya sea en sentido negativo o en sentido positivo está cambiando su estado de inercia por lo tanto este producto de la masa por la aceleración ¿qué es? bueno le llamamos fuerza porque está cambiándola pero ¿cómo es esta nueva cantidad llamada fuerza? es una cantidad también vectorial ¿bien? ¿cómo sé que es vectorial? a ver un voluntario valiente ¿bien? que no tema enfrentar la masa acelerada no no acarga vamos a estar vamos a seguir usando ese algo que jala las pelotas hacia abajo hacia arriba y jala todo hacia abajo hacia arriba mucho cuidado ahorita que el piso está mojado porque pueden revitar a ver esta pelota la voy a dejar revitar pon aquí la mano a la altura está en la posición de miedo la voy a dejar revitar de 1,2,3,4,5,6,7,8 ¿correcto? ok la voy a dejar gravitar de aquí ¿cómo sentiste? algo sentí algo la voy a dejar gravitar de la mitad de la altura ya le llamé a esta distancia altura menos menos incluso se movió un poco menos vamos a ir al revés vas a poner más menos con lo aquí y la voy a mover de 10,2 hacia hacia el 10,4 bueno a ver si ¿cómo lo sentiste? igual cuando iba en aceleración positiva o se siente diferente cuando va en aceleración negativa menos es menos perturbada 1,2,3,4 acá en 80 voy a tratar de darle voy a usar el pizarrón para y ahora ¿cómo lo sentiste? a ver a lo mejor fue rimándola vamos a bajar otra vez un poco más y acá menos menos ¿sí? porque se va va disminuyendo la velocidad hasta que llega al reposo y entonces se acelera positivo hacia abajo quiere decir que aunque es la misma fuerza ya cuando la dejamos caer de diferentes distancias verticales sentiste distinto a la pelota la sentiste más cuando cayó cuando cayó de una longitud más grande que cuando cayó de una longitud más pequeña quiere decir que aunque la fuerza es la misma hay un lado que me hace sentir que me duele la masa que me duele la mente que la sienta más o que la sienta menos que la perciba más o que la perciba menos eso de hecho ya lo vimos porque la pelota está cambiando de posición y lo que cambia es la velocidad cuando cae cuando cae de una distancia más pequeña sentiste menos ¿cuál es la diferencia entre caer entre esta distancia recorrida cuando cae a esta distancia recorrida cuando cae ¿qué diferencia hay entre esto y esto cuando la pelota empieza a caer y sigue cayendo? es la velocidad empieza a caer y la velocidad primero es cero luego empieza a pasar a una velocidad mayor y luego cada vez mayor y luego cada vez mayor conforme aumenta la distancia la velocidad aumenta y ya vimos que entonces cuando cae de mayor altura al llegar a un punto la velocidad es más grande que antes y la masa se mantiene constante no cae a la masa si el punto de inicio de caída imaginemos es decíamos otro 1 2 vamos a tomar como el monte dice 1 2 3 4 pongamos acá 1 2 3 4 es el doble aquí la velocidad inicial ¿cuál es? cuando la suelto 0 porque parte del reposo acá la velocidad vamos a decir la velocidad 1 ya no es la inicial es como ya no es 0 no sé cuánto sea pero sé que es mayor que 0 ¿bien? y aquí la velocidad cuando ya viene la pelota por aquí la velocidad vamos a decirle 2 ¿cómo es? pues no sé cuánto es sé que es 0 pero debe ser mayor como dijiste que de 1 ¿bien? y aquí se siente más ¿qué es eso que estamos sintiendo? ¿la fuerza? se pegó muy fuerte la pelota eso lo dice alguien que no entiende la física porque lo que sintió no fue la fuerza la fuerza se mantiene igual lo que sintió ¿qué fue? no, la aceleración se mantiene igual lo que sintieron aquí fue la masa a la velocidad 1 la masa se mantiene constante y aquí lo que sintieron fue la masa a la velocidad 2 y esta cantidad es la cantidad de movimiento vamos a llamarle C C1 C2 y aquí sería M por B inicial esta sería vamos a decir C inicial ¿cuál es esta cantidad inicial aquí? ¿cuánto mide? ¿cuánto vale? ¿cuál es su valor lo menos? es todavía cero la cantidad de movimiento es cero 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 perdón una muestra de mi parte aquí no sé cuánto sea pero sé que C1 es mayor que cero y aquí mayor que C1 la cantidad de movimiento es mayor conforme la velocidad es mayor y la cantidad de movimiento es menor conforme la velocidad es mayor bien entonces ¿qué sucede con la pelota que vimos que se movió antes horizontalmente? cuando dejé caer el yo-yo ¿qué había de diferente en el yo-yo cuando dejé caer de I1 de I2? bien hago un experimento así porque hacerlo de esta manera dejar caer el yo-yo que le pegue es más difícil porque de hecho con quién le tengo la pelota ¿no? entonces mejor lo que hago es que cambio la dirección la dirección del sentido de movimiento y lo traslado de movimiento del yo-yo que viene cayendo tanto vertical como horizontal y toda esa cantidad de movimiento se va horizontal en la pelota pero no importa cuál sea lo que vi yo es que cuando dejaba caer una altura menor ¿cuál sería su fuerza? la misma que cuando cae una altura mayor porque no es más que la aceleración ubicada por la masa pero al dejar no caer de una mayor altura ¿cuál es la cantidad diferente que cambia entre el yo-yo si cae de aquí hasta caer acá? la cantidad de movimiento ¿bien? hay más cantidad de movimiento cuando cae de mayor altura o lo dejo en movimiento de péndulo de mayor altura y entonces ¿qué sucede con la cantidad de movimiento? si es mayor o mayor altura ¿qué pasa con la pelota? su cantidad de movimiento va a ser mayor que si cae de una altura la cantidad de movimiento va a ser menor entonces hay una relación entre la cantidad de movimiento y el movimiento que sufren los objetos el movimiento que se trabaja del primer objeto que está en movimiento ya colisiona con otro en el caso de la pelota que dejamos caer inicialmente no había ninguna no se observaría ningún cambio en la cantidad de movimiento porque lo pase alguien más salvo a tu mano cuando finalmente colisiona con ello ¿bien? pero fue para que pudiéramos observar que en física una cosa es fuerza y otra cosa es cambiar el movimiento en las colisiones lo que percibimos no es la fuerza del movimiento provocado por el movimiento de las cosas ¿la cantidad del movimiento también es un vector? ¿la cantidad del movimiento también es un vector? pues si es el producto de la velocidad por la masa tienes toda la razón ¿qué es lo que debemos hacer? ponerle una flechita arriba a la C que estamos usando para simbolizar la cantidad de movimiento ¿la cantidad de movimiento? también es un vector y eso me permití poner en el grupo de Facebook para ilustrar la sesión de hoy una imagen véanla ahorita no traje el proyecto pero véanla y van a ver cuál es esa imagen y efectivamente cuando vemos eso no les voy a decir qué es déjenlo al rato más tarde en el grupo de Facebook también lo puse en Twitter para los que no quieren entrar en Facebook lo puse en Twitter lo pueden ver en la página del curso puse la misma imagen y ahí es evidente como cuando los objetos colisionan dependiendo de dónde se encuentren por ejemplo en un espacio plano y cómo se encuentren la forma en la que va por cambiar su posición va a depender de dos cosas ahí lo que estamos viendo son objetos de masas iguales lo que varía es quizá la velocidad que tienen porque están cambiando de posición y la forma en la que colisionan y dependiendo de la forma en la que colisionen se va a distribuir el movimiento que tenía el objeto que estaba inicialmente el movimiento y el que quizá estaba en el pozo colisionó con él y luego cambió su posición también se movió es algo que ya vimos en la cuna de Newton cuando dejo yo caer una de las esceras la esfera que está en el extremo opuesto la dejo caer de una altura pequeña vamos a ponerla aquí más o menos a la altura de la mitad del eje vertical vamos a ver ¿qué tanto sube la esfera del extremo opuesto? a la misma altura aparentemente si lo dejo que es esta altura de aquí vamos a ver si la dejo caer de aquí tengo que estén en el pozo aquí está lo pongo aquí en mi mano si la dejo caer de aquí efectivamente tocó mi ded si la dejo caer de mayor altura vamos a ponerlo por acá también volvió a tocar mi ded es decir parece que hay una efectiva interacción entre la distancia la aceleración no cambia cambia la velocidad la velocidad inicial de la esfera final ¿cuál es? cero por lo tanto su cantidad de movimiento ¿cuánto es? cero en el momento en que esta esfera que está en movimiento colisiona con la primera se queda quieta su cantidad de movimiento pasa a ser un valor n distinto de cero a ser un valor igual a cero esta tiene un valor de cero y en cuanto se mueve su movimiento es igual a la esfera que venía antes entonces hay una transmisión en este caso completo de la cantidad de movimiento de uno con la cantidad de movimiento del otro incluso si en lugar de ser una esfera son dos las que caen ¿cuántas esferas se van a mover del otro lado? pues dos si caen tres se van a mover tres si caen cuatro que aquí ya no son como más trabajo finalmente se mueven cuatro y cinco no tiene ningún chiste porque nada estarían así como en un colision por cierto nunca dejen jugar nunca dejen a los niños al cuidado de un físico cuando fueran en los colones ya se imaginarán porque traigo aquí otras tres pelotas muy parecidas a esta pelota ananjada voy a usar una cinta adhesiva para fijar estas pelotas que no son no son esferas metálicas como aquellas que son esferas de hierro son pelotas de creo que sí no sé es un polímero voy a sujetar la tercera pelota la primera es la ananjada la amarilla luego hay una como café la voy a colocar pegada y la voy a sujetar al pizarrón con cinta la última es una pelota con color rojo y está entonces aquí me equivoco me equivoco es más en lugar de usar la pelota voy a usar el voy a arrojar el plumón sobre la primera pelota que me acabo la pelota se desplazó ¿sabes que ahí erré el experimento pero no importa ¿qué fue lo que observamos? que hubo una transmisión del movimiento del plumón tanto como se movía esta pelota de hecho yo podría calcular cómo se movía el plumón al poder determinar cómo se movió esta pelota ¿cuál fue su cantidad de movimiento? puedo medir cuánto se desplazó en función del tiempo puedo medir su velocidad y entonces puedo calcular la cantidad de movimiento que tenía el plumón cuando lo arrojé ¿bien? bueno ok entonces la traducción de movimiento vemos que sucede en todos los casos ya vimos también que la traducción de movimiento podría variar dependiendo de la materia que colisiona esta pelota es sólida el pizarro de sólido y vamos a ver que si yo arrojo la pelota al pizarro me transmite movimiento a la pelota al plumón al yo-yo a todo lo que estaba aquí vamos a ver que tanto movimiento puede tener la pelota dependiendo de la ¿de qué depende la cantidad de movimiento entonces dijimos? de la masa y la velocidad lo que significa que entonces la velocidad de la pelota era mayor que en el primer caso antes de que termine yo rompiendo es pizarro algo similar puede suceder si los objetos caen si los objetos caen si los objetos caen vamos a observar que hay un un objeto que está en movimiento que en partir del reposo está acelerado su masa se mantiene constante pero debe cambiar de posición si está cayendo ¿bien? entonces hay si empieza a caer vamos a decir si esta es la posición inicial y cero y luego va gravitando hasta una longitud determinada vamos a tener un cambio de posición de y en función de tiempo y si está gravitando entonces ¿cómo es esto? ¿constante o no constante? el cambio de posición en función de tiempo si está cayendo no es constante este no es constante y se llama vamos a decir velocidad en ¿qué? o velocidad de caída gravitación está gravitando la aceleración como cambia la velocidad porque no es constante entonces hay una donde a si es constante no importa hay un cambio de posición en función del tiempo ok dado que está cayendo la masa M la pilota tiene una masa M está cayendo acelerada entonces hay una fuerza ¿sí? hay una fuerza en Y que está provocando un cambio de posición de Y esta fuerza es producto de que la masa está cambiando de posición a velocidad variable hace la aceleración constante puede ser entonces esta es una nueva cantidad que se llama cuando la simbolizamos con la letra W también sería una cantidad vectorial y se llama trabajo 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 quiere decir que entonces mientras más grande sea la distancia que recorre mayor será el trabajo que estará produciendo y podemos entender eso como la perturbación del entorno o del sistema a ver valiente voluntario ven otra vez otra cosa que estás percibiendo cuando la pelota cae cuando cae de diferentes alturas lo que está cambiando que es la fuerza se mantiene igual pero el cambio de posición de tu mano va a ser cada vez el dedo más bien lo dobla cada vez más va a ser mayor quiere decir que esta pelota está produciendo una mayor perturbación el trabajo que estás sintiendo es cada vez mayor si la dejaron mejor metatóloga feo cura vamos a ver qué sucede algo similar en la cantidad de trabajo que hace algo que esté en movimiento una fuerza esta fuerza de donde viene de la masa de la pelota que está gravitando que está cayendo a toda fuerza que es capaz de producir un cambio o producir trabajo a esto le llamamos a la fuerza que es capaz de producir trabajo le llamamos fuerza lechita que es vectorial capaz de producir W se llama energía y como la fuerza es vectorial y el trabajo y el trabajo es vectorial la energía también es vectorial la energía tiene magnitud el sentido igual que la fuerza igual que el trabajo es decir es una una masa que está en movimiento acelerada entonces puede provocar cambios en el universo y entonces puede hacer trabajo puede puede ahí está la otra y puede gravitar dice que entonces podría producir trabajo puede ¿lo está haciendo? pero puede cuando no está en movimiento cuando está a esta altura tiene ahí entonces una energía que depende de cuánto se puede desplazar si está a una altura menor se puede desplazar menos y entonces ¿cómo será el trabajo? dado que el trabajo depende del desplazamiento el trabajo será menor por lo tanto la energía será menor si está más abajo puede pero de ahí no se puede mover podría si se moviera pero no se puede mover porque está en lo mínima altura que sería la altura igual a cero la distancia desde nuestro punto de origen a donde se encuentra la pelota es cero ahí ya se puede mover inicialmente no si ya de ahí se puede mover aquí la cantidad de energía ¿cuánto trabajo podría hacer? aunque está la aceleración de gran edad la pelota no se puede mover entonces ya la energía que tendría sería cero que podría ser agua en ese caso o sea no puede hacer nada el trabajo que pueda hacer depende entonces de la distancia que puede recorrer mientras mayor sea la distancia mayor será el trabajo que pueda realizar y mayor será la energía que podría provocar un cambio en el universo las energías entonces son las fuerzas capaces de producir algo en el universo por cierto trabajo también dijimos así de vectorial cuando una energía puede hacer algo por ejemplo si aquí está la pelota y puede gravitar aquí tiene una energía la llamamos potencial por cierto dijimos que es vectorial la energía potencial es hacia abajo porque puede hacer algo bien igual la pelota que está aquí y se puede mover para allá si es que algo la perturba tiene una energía potencial horizontal ¿bien? entonces la energía potencial depende de que algo pueda hacer algo cuando el yoyo se encuentra acá arriba puede moverse puede tiene acá entonces una energía potencial si la altura es menor la energía potencial será menor cuando llega hasta aquí abajo ¿qué sucede? ¿se puede mover? la energía potencial sería cero como cuando la pelota está en el piso aquí el yoyo está colgado no se mueve más y entonces aquí la energía potencial del yoyo es cero la energía potencial de esta esfera aquí ¿cuánto es? cero porque no se puede mover empieza a aumentar su energía potencial conforme aumenta la altura aquí su energía potencial es como si sea la máxima acá arriba cuando llega abajo y se queda quieta entonces su energía potencial sería cero ¿qué pasó con la energía que tenía aquí arriba? cuando llega a colisionar con la primera esfera se queda quieta y ya no puede bajar más ¿qué pasa con la energía que tenía la pelota? la transmite a la otra ¿y cuánto va a subir esta? ¿cuánto mucho la altura de la primera? no va a subir más toda la energía que tenía esta pelota esta esfera pasa a la última esa energía potencial entonces se pasa en una colisión al objeto con el que colisiona cuando empieza a moverse cuando empieza a caer la energía potencial empieza a desminuir hasta que llega a cero ya no se mueve pero esa energía no desaparece se transforma en otra energía cuando se empieza a mover dependiendo hacia dónde se transforma en energía de envolvimiento y le llamamos entonces energía de envolvimiento nada más usamos el término físico energía cinética y como depende hacia dónde se mueva es una cantidad de tono por ejemplo cuando esta cuando el yoyo cae y golpea las pelotas nule el movimiento lo transmite a la pelota nule entonces la energía potencial depende finalmente de la altura podríamos decir que la energía potencial de qué depende en el caso de los objetos que gravitan energía potencial en gravitación depende de la distancia y esta distancia vertical le llamamos podemos decir que depende de delta h delta y perdón y a y le llamamos altura en los libros de física la representan con la letra h será porque no se han inscribido altura los que tienen con h no porque está en inglés height height altura entonces eso es porque en los libros de física está como h podríamos en un sistema universal general cartesiano representarlo como y la volada y es simple la vertical entonces podemos determinar como delta y o la diferencia o la altura del objeto pero qué es lo que lo hace caer la aceleración de gravedad es así como cae entonces también depende de la aceleración que por cierto es vectorial y de qué diferencia habría en la energía potencial la energía potencial la energía es el trabajo que es la fuerza capaz de producir un cambio y este cambio si es una fuerza entonces depende de la masa y la aceleración entonces este término de aquí lo tengo que poner acá me estaba faltando la masa entonces ¿qué tiene más energía potencial? la pelota de béisbol o la pelota de uli a la misma dura en este caso depende de la masa no es lo mismo que te de caer la pelota de béisbol valiente vas a poner las dos manitas así acá ahora ves y tú mereces a ver vamos a poner aquí una vamos a medir la escala vamos a dejar caer de la misma altura está en esta y 1 2 3 4 5 de 50 centímetros tú me dices si la sientes igual la sentiste igual no para nada ¿no? bien bueno entonces la energía potencial depende de lo que cae todo cae igual siempre que esté interactuando con el mismo cuerpo planetario un mismo cuadro diverso pero depende y depende de la altura ¿cómo podríamos hacer para que sintieras esta pelota con una energía igual o tuviera energía potencial igual a la pelota del béisbol necesitaremos ponerlo a una dy más alta mayor ok que correcto eso es entonces como la energía potencial la podemos determinar ¿cómo sé si me quita o me puedo quedar cuando algo podría gravitar sobre mí y bien esa es la energía potencial en A y hay otra cantidad que es el producto de la masa por la aceleración ya lo hicimos en la sesión pasada todos los objetos sobre la tierra pueden caer aunque estén fijos pueden caer y una masa están siendo acelerados gravitacionalmente a esa cantidad n por la aceleración de gravedad a esa cantidad masa por la aceleración de gravedad a la que llamamos g ¿cómo le llamamos? es una fuerza llamada peso es una fuerza por cierto también es vectorial porque la aceleración de gravedad es vectorial hacia abajo ¿qué significa entonces si de repente el objeto que tiene esta masa ya no cae sino que está subiendo por lo bueno por ejemplo le hago así ¿qué pasa con el peso del objeto? ven otra vez voluntario vas a hacer algo que parece magia la masa de la glota no cambia con la mano vas a hacer que sientas menos la masa de la glota ¿cómo la haces? durante una fracción de tiempo ¿cuál fue la fuerza de la pelota sobre tu mano? nula la pelota ahí sigue pero la fuerza ahora cuando la hacemos así antes de que se 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 la pelota un poco más ligera como que pesara menos ¿bien? porque estamos disminuyendo la fuerza sobre la mano entonces puedo sentir como que la pelota pesara menos si ustedes caen junto con la pelota van a dejar de sentir la fuerza de la pelota en la mano fíjense más lo voy a hacer y voy a hacer así vamos a jugar vuelta siento la pelota y cuando empiezo a caer la pelota sigue en mi mano pero siento menos esa fuerza de la masa acelerada sobre mi mano porque estamos cayendo juntos a eso es como si la gravedad la fuerza de la tierra disminuyera pareciera desapareciera por eso que algunos llaman a esto cuando los objetos gravitan juntos cuando los objetos gravitan gravitan juntos parece que estuvieran flotando están cayendo libremente juntos y sentimos menos esa fuerza de caída o fuerza de gravedad de hecho disminuye disminuye el peso más no la masa y por eso le llaman micro gravedad porque la fuerza como esta fuerza P disminuye muchísimo casi como si no hubiera peso de hecho disminuye el peso no disminuye la masa están cayendo y entonces parece que flotan y es la sensación que tienen los astronautas cuando están cayendo constantemente sobre la tierra pero caen en forma circular alrededor de la esfera o este esteroide que es la tierra como están cayendo junto con la nave junto con lo que está dentro de la nave todo va cayendo junto y como el peso es una fuerza la suma de las fuerzas se hace cero por lo tanto la fuerza de gravedad ¿cuánto vale? la fuerza de gravitación más bien la fuerza de gravitación se acerca a un barrón muy pequeño por eso es que en el caso de la astronautica los que se dedican a esto le llaman microgravedad que por cierto los astrofísicos no la entienden ellos lo reciben de manera un poco diferente es problema de los astrofísicos no de nosotros ni de los ingenieros de las misiones espaciales bueno entonces pasamos de la energía potencial a cuando las cosas empiezan a mover las cosas empiezan a mover y entonces le llaman energía cinética me voy a repetir aquí por eso lo puse esto aquí un poco entrepanése en verde voy a regresar a la energía cinética la energía cinética que recuerden que es energía de movimiento porque depende hacia donde se mueven las cosas la puedo definir como luego vamos a ver por qué un medio de la cantidad de movimiento por B cantidad de movimiento por B por lo tanto B cuadrada cantidad de movimiento se mueve por B cantidad de movimiento por la velocidad me daría B cuadrada B por B me da B cuadrada entonces de esa manera es como se transforma la energía potencial en energía de movimiento cuando un objeto está en reposo entonces su energía potencial es total y su energía de movimiento es cero cuando un objeto se empieza a mover la energía potencial disminuye y empieza a aumentar la energía de movimiento entonces hay una relación de intercambio entre la energía potencial cuando se transforma en energía de movimiento o energía cinética por lo tanto hay una relación cuando la energía potencial como la defino como delta H esto se lea en sentido vertical pero igual la energía potencial puede existir para cualquier objeto que se mueva sobre todo si consideramos no necesariamente la gravitación hacia un cuerpo cualquier cosa que se mueva en el universo no importa dónde ni cómo ni hacia dónde tiene energía se puede mover tiene energía potencial hacia donde se vaya a mover tendrá esa energía potencial se puede mover para allá entonces tiene energía potencial y moverse para allá cuando se mueva para allá se transforma en energía de movimiento para allá en ese sentido podemos generalizar el cambio de posición delta X por la masa por la aceleración sería en toda la energía de energía potencial como cambio de posición cualquier posición en cualquier sistema cartesiano en cualquier lugar del universo y esto se va a transformar finalmente en energía cinética ¿en qué? ah por cierto en un medio de la masa por la velocidad cuadrada en ese mismo sentido de la aceleración la forma en la que la energía total del sistema van a ser estas dos la energía total del sistema déjame poner esto ahora así separado porque luego voy a regresar a esta la energía total la energía total es igual a la energía potencial más la energía cinética entonces sería la energía total es igual a delta X por M por A por ah no más pero no más un medio de M por de cuadrada es la energía total de cualquier sistema del universo muchas veces detiene entonces de cómo se muevan las cosas hacia dónde se van a mover y cómo se van a mover porque son cantidades vectoriales bueno el cómo se muevan finalmente va a ser interesante cuando la materia tiene propiedades curiosas como puede ser la materia viva incluso la materia inerte la madera cómo es la madera sólida es líquida sólida entonces cómo se transmitiría el movimiento en la madera sería elástico o inelástico en una colisión la colisión sería elástica de hecho este pizarro es de madera bien por eso cuando colisiona la pelota se transmite el movimiento y todo lo demás se mueve siempre que no esté sujeto bueno está bien no se cayó la fronada acá ok qué sucede si cambia el estado de agregación de la materia traigo aquí madera pero es madera es madera solo que está separada en partículas muy pequeñas le llaman serrín o hacer serrín serrín que se produce cuando cierra la madera cuando la cortas cuando la cierres bueno voy a colocar ahí están las dos pelotas de hule voy a colocar serrín aquí frente a la última pelota y voy a colocar la pelota tanajada voy a colocar la pelota naranjada ahí están separadas por el serrín o hacerrín hacerrán los maderos de San Juan piden pan y no les dan voy a lanzar otra vez el pulmón hacia la primera pelota que está en contacto con la segunda que está en contacto con el serrín que está en contacto con la tercera pelota la madera en cambio dependiendo es toda la reacción puede comportarse como un material elástico es como una colisión elástica o en este caso ¿cómo fue la colisión? inelástica inelástica y esos son sólidos la madera es sólida vamos a terminar con esto un globo lo llene con aire el aire es es un gas voy a poner el globo aquí ¿bien? ok voy a dejar caer la pelota de béisbol hasta el globo tengo mi escala lo voy a dejar caer de un metro de altura la pelota de béisbol ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos listo soltar la pelota aproximadamente a la misma cantidad de aire en el segundo globo lo voy a colocar en la misma posición y en el anterior ahí está y ahora lo voy a dejar caer de la mitad de la altura de hecho un metro respecto al piso fue menos respecto al globo serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 centímetros lo voy a dejar caer de la mitad 40 centímetros quizás qué bueno lo voy a dejar caer de el doble 1, 80 serían unos 60 ¿no? 80 8 9 10 11 12 13 14 15 16 de aquí ¿por qué no se reventó? en este caso el aire se movió de manera diferente lo que me verifica que finalmente estas cantidades son vectores y dependiendo de cómo sea la colisión se va a distribuir de manera diferente la materia y va a transmitirse de manera distinta la cantidad de moya por eso es que es importante siempre recordar en las colisiones que las colisiones son fenómenos vectoriales y que además dependen del estado de la relación de la materia ¿ok? esto es lo que puede provocar que colisiones que parece que fueran elásticas se comporten de manera inelástica y es eso lo que a veces pues es trabajo entender cuando estamos viendo el comportamiento de sistemas tan complejos como son los seres vivos los seres vivos están formados por sólidos por líquidos o por gases los tres combinados y es más hay estados de agregación intermedia hay algunos que hicieron el experimento de los globos adentro bueno que no es con agua adentro del casco para hacer un símil de lo que sería la masa encefálica pero realmente afortunadamente el cerebro o el tejido nervioso aunque se parece a un líquido no es exactamente un líquido sin embargo su comportamiento se parece a un líquido le llamamos un semilíquido y cómo se va a transmitir el movimiento depende del estado de agregación específico de la materia a estos estados llamamos algunos llamamos coloides son semilíquidos o semisólidos y pueden hacer que se comporte diferente esa transmisión de la energía potencial a energía cinética dependiendo del estado de agregación y eso lo vamos a seguir viendo la próxima sesión gracias